Mientras tengo un hálito de vida, les voy a presentar cada vez algo nuevo, porque me sirve para alimentarme de energía. El público nos da energía. Salgo del escenario y empiezo a morir. Mi padre era hombre del teatro y yo lo acompañaba a todos lados. Aparte de ser militar, era hombre del teatro. Fuimos víctimas de la dictadura del MNR. Como niño era muy travieso. Querían que me quede. Yo hubiera querido quedarme, de repente hubiera variado mi vida, pero no. Yo tenía a mi padre y estaba en Santiago. Cuando llegué, lo vi a mi padre y me vino una emoción. Nació otra vez el niño mimadito con su padre. Orgulloso de ser boliviano. Yo amo a mi tierra. Por eso consumo lo nuestro. Hasta mi cara es de nosotros. Consumiendo lo que es nacional damos trabajo a nuestra gente. La unión hace la fuerza, no vi que eso dice el escudo. Bueno, ya te voy a ser buen padre. No había habido un reglamento, una norma para ser padre, ¿no? No nos enseña. En la educación no se enseña. No se enseña que hay que ser tolerante, no hay que mentir, etc. Dar normas para que uno sepa de dónde agarrarse no ser padre. A veces te sorprende la paternidad. Y cada uno es un mundillo, pues, cada persona. ¿Para qué me hagas lío como lo del crap? No, ahora es otra cosa. ¿Acaso no somos amigos? Ni en peines este, cara. Cada uno es, como puedo decir, el gran sabio. Nadie quiere admitir que hay otro igual que él. Y yo les tomo el pelo. Y yo les digo, soy el único segundo actor de Bolivia. Los demás son primeros actores. Satíricos. Pero es que todos ellos, con la presencia del primer actor nacional, fulano de tales. Ya va. O sea, primeros actores. Uno. Uno de los buenos. Uno de los buenos, digamos. Y digo, ¿para qué tantas opciones para el cliente si no voy a tener de qué quejarme? Yo quiero usar el servicio. Quiero quejarme. ¿Qué? ¿Que cuál es mi queja? Me quejo, pues, porque no hay de qué quejarse de ustedes. ¡Soy quejón! Al entrar al periodismo, yo hice, agarraba las noticias de la mañana, por ejemplo, las leía, las releía y le sacaba el jugo a la parte humorística. Y las que son muy dramáticas, todas las respetadas por ahí a un lado. Porque siempre he partido de un principio que me enseñaron en Santiago. Lo fácil es hacer reír y viendo lo difícil es hacer reír sin herir a nadie. Ese es el equilibrio que debe haber. Si tú vives en el exterior y eres mayor de edad, tengo un mensaje importante para ti. Tú puedes ejercer tu derecho de elegir presidente y vicepresidente de Bolivia. Antes no le conveníamos a muchos tipos de gobiernos que han existido. Porque el teatro hace pensar y el pueblo que piensa no conviene. Tenemos que usar la libertad de expresión. Somos víctimas de derecha y de izquierda. Ninguno de los dos nos quiere. Porque tenemos que interpretar los reales de ellos. Y peor todavía con el humor. Déjenlo no más pastar. No rechacen mi consejo. Que yo lo voy a enterrar. Cuando se muera de viejo. Somos el nexo histórico que queda entre ustedes y su tierra. Las necesidades económicas los he hecho abandonar el país. Nada más. Pero no es la falta de amor a su tierra. Somos un pueblo con tanta fuerza que nuestra cultura la llevamos afuera. Un día me dijeron, nos están robando nuestro folclor, nuestra música, nuestras cosas. No se preocupen. Los estamos invadiendo. Nosotros, en vez de agarrar a patadas, zapateamos y bailando. En vez de agarrar a los insultos, a los gritos, hacemos poesía o cantar. Un saludo de aquí para todo el mundo. De este canal. Bolivia Web TV. Para todo el mundo. Amigos del exterior. Con el tren se comparte con todo. Esta ha venido más tarde todavía. Entra, mentira, mentira. Y el carabinero le ha dicho, identifica que se es. Asi. Identifica que se es. la sonza de ha sacado su espejo y se ha mirado, juro por Dios soy yo